... Presenta De la Escuela Secundaria Técnica Número 2 Durante el 15º Festival Internacional Cervantino Guanajuato, Guanajuato, 19, 21 y 23 de octubre de 1987 De la Escuela Secundaria Reño Godínez Lo que ustedes van a ver trata de ser una ilustración de los viajes realizados a Guanajuato Por los grupos 3F, 3G, 3I, 3J, 2G y 2I Con el fin de presenciar eventos del Festival Internacional Cervantino En nuestra materia de educación artística no podíamos desaprovechar esta oportunidad de presenciar este festival Ya que es el mejor en toda Latinoamérica Pues a él concurren los mejores artistas de todo el mundo en las diferentes ramas del arte Además echamos una ojeada a los diferentes aspectos de Guanajuato El turístico, el histórico, el legendario, el colonial, el estudiantil Pero para todo esto vamos a dejar que nuestros alumnos Isabel y Maribel Ramos Bustamante Y Juan Manuel López López Den una explicación más amplia acerca de este tema Que ustedes lo disfruten Es un lugar montoso de ranas en la historia Culturalmente es una de las ciudades más importantes del país Su clima es templado Su ubicación está ubicado a 360 kilómetros al noroeste de México Sus habitantes es de 1.324.669 habitantes Ya que Guanajuato es un centro minero de primera importancia Que consta de 26 minas Que producen metales preciosos Como una aldea por el nombre de O-Ti Que significa lugar de pecares Siendo sus fundadores los otomíes Más tarde llegaron los chichimecas Y por el siglo XVIII los aztecas Que dieron el nombre de Pachiflán O sea lugar de Pachiflán Que se presume que los confederados Los cómpuses o los guamares Tendían junto a unas peñas en forma de ranas Que se localizan en la vertiente de los cerros Sirena y el Meco La ciudad de Guanajuato Este es uno de los eventos anuales Más importantes culturalmente El Festival Internacional Cervantino Que reúne a figuras famosas de la música El arte y la danza Y que tiene como el cenario de los rincones más bellos de la ciudad Como es el Teatro Juárez El principal El de Cervantes Y el de las minas Y algunas esplanadas y templos Como es la esplanada de la Lóndiga de Granaditas Y el Templo de San Diego El Festival Internacional Cervantino Celebó su décimo punto aniversario En este año Este festival Internacional Se realiza conmemoración Del escritor y novelista Miguel de Cervantes Saavedra Autor Del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Es la obra máxima En el género narrativo del español Países de todo el mundo Asisten al Festival Internacional Cervantino Para darle Frido y belleza Y dejándole a sus espectadores Su proclor Su música Y sus tradiciones Pasas de los callejones Sobre un grito mineral Las soletas Muchas fuentes Y las presas Sin igual Teatro Juárez Del mercado Con su rango señorial Una calle subterránea Asombrosa Y colonial Capital de mi tierra Juanajuato De mi Guarajuato Quien te viera Una vez no te puede Jamás olvidar Ni el bollier de dulce verdad Juanajuato De mi Guarajuato Hoy que la Valencia Es más rica otra vez Más tu riqueza en verdad Es la universidad Tierra dulce Ingalada Te soñón Y ni nadie Y le soñó ¿Qué más es? Te soñón Guanajuato de mi Guanajuato, donde el pipi, la vela, su lóndiga y su tradición. Y en el alma se aferra tu leyenda, tu historia, tu ator. Y con la estudia fino de la universidad. 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 Gracias. Gracias.